¡Gracias! 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 ¿Qué cosa? Me parece que lo tengo yo, Pablo. Yo tengo dos o tres acá. ¿Y qué son nuestras bicis? ¿Qué son? No hay ninguna bici, dicen. Vamos nomás, por acá, por el costadito. Lo que sí tenés cuidado es que por ahí te frenan de una. Sí, dale. Gracias. Dale, Marci. Gracias. 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 Gracias.